Música Para comenzar este diseño de nuestras uñas voy a empezar aplicando una base en todas mis uñas Estoy usando esta de soya La base te va a ayudar a proteger tus uñas naturales de los colores que le vayas a poner Entonces empezamos aplicando Voy a utilizar un color rosita y uno blanco Voy a comenzar pintando mi uña Voy a poner tus alas para afuera Y voy a pintar mis uñas de blanco hasta estos tres Música Esto nomas nos va a servir para una base para aplicar los colores fosforescentes y los diseños que queremos aplicar Entonces tengo este de rosita y pinté estos tres de blanco Y esta uña la horita de rosita también Música Voy a hacer un degradado Sería esta Y esta Ustedes pueden utilizar cualquier color que ustedes les gusten Yo voy a utilizar este rosita Y un azul bajito Lo que voy a hacer Es agarrar unas esponjitas como esta Y voy a empezar a aplicar Creo que les he enseñado en videos anteriores Cómo hacer esto Dos Música 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 Y como les digo no se preocupen si llena alrededor de pintura de uñas Que eso lo tenemos que limpiar con un poco de acetona Lo dejamos secar muy bien porque vamos a dar una segunda pasada Ahora Ahora en esta que dejamos así blanca Voy a aplicar de todos los colores Color rosita Azul Un anaranjado Color neón Lo que vas a hacer es Tratar de limpiar lo más que puedas la brocha Para que no agarres mucho nail polish Para que quede muy poquito Lo que voy a hacer es En diferentes partes de la uña No voy a dar pequeños golpes Música Y así quieres tener los colores More intense Puedes darle una segunda pasada Pero deja que eso se seque a un día Ahora ya que se secó un poquito más El degradado que hicimos En esta uña Y en esta uña Voy a darle otra segunda pasada To intense the color Ahora que dejaste secar muy bien En esta uña voy a hacer como una flor Voy a estar utilizando este de Mabel Creo que ya se los enseñe en uno de mis videos de favoritos Y lo que voy a hacer es como una flor Pero empezando de este lado Entonces no voy a hacer como si fueran los pétalos Nada más así No tiene que ser perfecto Porque eso solo Nada más va a ayudarnos Como el background de la flor Como pequeños pétalos Eso se alcanza a ver Música Ok vamos a empezar a hacer El seme en esta uña Yo voy a hacer como una palmera Y escogí un color como Algo que se parezca más o menos A la sand Como a la arena Escogí este de NYC Que se llama Fashion Safari Voy a dar A mi esponjita Música Música Lo voy a dejar secar muy bien Antes de que pintes tu palmera Porque si no como les digo Si los dejas los colores Sin secar Después se van a revolver todos Para hacer los pétalos de las flores Voy a utilizar este de LA Colors Que es como un Es un color negro Y tiene un pincel muy delgadito Tomas tu pincel Y lo que vas a hacer Es ir conformando pétalos Ya te tiene que quedar algo así Yo hice unas pequeñas líneas Entre los pétalos Solo para darle un efecto más diferente Y deja secar muy bien Ahora moviéndome a esta olla Voy a agarrar este color Que es como un Doradito O voy a utilizar otra vez Una esponjita Y voy a pasar muy ligeramente Sobre la fe que había pintado antes Como queda un efecto más Como granulado No se como decirlo Para que se mire más Como si fuera arena Cuidado que se haya secado muy bien Todos nuestros colores Que hemos puesto Voy a utilizar nuevamente Este de LA Colors Kissing in the rain Walking on the beach I can see it now Almost happening Sneaking out at night Living like we're free You and I can do Anything we please You got the face To fit the frame I cannot look away Like, can't you see I'm headless eyes We're a picture Perfect sweet I can see I'll be your girl Yeah Ahora para darle un toque final A esta flor Para que no se mire así Como muy paint Voy a estar utilizando Este dyeing tool Lo que voy a hacer Es agarrar un poquito blanco Y voy a hacer Como un pequeño puntito Aquí donde empece la flor Y unos puntitos Aquí Ok, aquí ya Acabé los diseños Y ya limpié Lo que es alrededor De mis uñas Y yo utilicé Este top coat De soya Entonces ya apliqué Una capa Y dejé secar muy bien Y si eres de esas Personas Que no pueden estar Sin hacer Nada Después de que te pintaste Las uñas Y siempre Te las arruinas Recomiendo Un spray Que ayuda A que se sequen Mucho más rápido Yo utilizo Este spray Yo lo compré En Sally's Y es un nail polish dryer Es como un spray Se sequen las uñas Mucho más rápido Y así yo no estropeo El diseño Que hice en las uñas Lo que es Y es un spray Que se te pinté Y es un spray No te lo puse 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 Gracias por ver el video.